Hey, bienvenidos al Bajo Mundo una vez más Vamos de volada Me están preguntando Muy frecuentemente, ¿qué onda con este bajo? Bueno, este bajo Es hecho por un personaje Que ha cambiado la industria de la música Que se llama Ned Steinberger Este es el NSD Ned Steinberger Design Modelo CR5 Suena impresionante Miren, aparte tiene una ergonomía Monstruosa La afinación es perfecta El balance, las maderas Todo chulada, chulada Investiguen a Ned, es verdaderamente Un genio ese tío Les voy a presentar Para continuar con esta serie de los shoriños Esto se llama Macacos Y es un shoriño Esto está complejo, está dificilón Si hubo que ponerse a estudiar Porque está difícil Y bueno, tiene dos versiones Yo les voy a presentar una de esas dos versiones La versión que no les voy a presentar Por falta de video Es la que hicimos Con Lalo Carrillo Este Pero bueno, esta versión Miren, esta versión Está muy cañón Está alja y de rosa En la guitarra acústica Está Kike Nativitas En la bataca Fera Costa en el clarinete En el barítono está Juanito Ramos En el bugle está Freddy Pino También en la trompeta con sordina La flauta Jaco González Otis Ganseda en el tenor Si alguien me hizo falta Perdóneme Y esto es un unísono Esto es un shoriño Pero está agilito Y está Armónicamente está rico Está bastante, bastante interesante Y la melodía Bueno, ponerla Si para mí Por lo menos fue un triunfo Y sé que Que los muchachos También tuvieron que Que pasarle la mano Porque Si tiene comidita Esto se llama Macacos Está Va a ser parte del Del disco que está mezclando Rubén López Espero Espero hacerlo físico También este Para hacer una Como una cuestión de colección ¿No? Este Voy a imprimir unos pocos discos Y Yo sé que ya no se Escuchan Que lo pueden escuchar En las redes Pero 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 Va a estar chido Tener El material Físico Y gracias Gracias Toda la gente Que me está pidiendo Pues clases Y preguntas Y todo eso Poco a poco Las tengo que ir contestando Con mucho gusto Gracias por tomarme en cuenta Por permitirme ser parte De su De su vida ¿No? Estos minutos que me dedican Se los agradezco enormemente Yo humildemente Desde esta trinchera Desde el Groove Corner Lo que quiero es colaborar A la causa Mantenernos ocupados Estudiando Y este Pues tratando de ser mejores A mí lo que me preocupa No es que se acabe el mundo Me preocupa que el mundo No vaya a cambiar Después de esto ¿No? Cambiémoslo Poniendo cada uno Su granito de arena Abrazote Ay salud Oigan Saludos de Chente Si tiene café Y es de Atoyac Puesרכese Tocque Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.